Esteban, cisto, las felicitaciones, un arranque impresionante en tu debut en el TC Pista, quedándote con lo mejor del viernes. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias. La verdad que muy contentos con el rendimiento del auto. Estuvimos trabajando bastante para que funcionara de esta manera el auto y, bueno, tengo que agradecerle a todo el equipo por todo el trabajo que hicieron. Así que, bueno, creo que para mañana tenemos una muy buena herramienta, así que vamos a tratar de aprovecharla. ¿Qué es lo que te encontraste en diferencia, sobre todo, de lo que era el TC Mouras a este paso por el TC Pista? Yo creo que son autos un poco distintos. Yo los sentí distintos a la hora de manejar. Obviamente tiene más potencia también, así que pude adaptarme bien, muy rápido al auto, a los cambios de una categoría a otra. Así que, bueno, estamos conformes con eso. Pero, bueno, tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando, aunque sea un poquito más. ¿Te esperabas este arranque, más allá de las pruebas que realizaste en la barría en la semana, que quizás sirvieron para adaptarte? ¿Es un circuito que muchos conocen y vos quizás no conocías? Sí, bueno, la verdad que no esperaba arrancar tan bien el año, pero yo creo que esto es fruto de todo el trabajo que se hace, el trabajo que hace el equipo. Y, bueno, la verdad que no me esperaba arrancar así, pero muy contento con este arranque. Es un envío, me imagino, para mañana, que será un día clave. La clasificación en juego y haber arrancado así el viernes debe dar un envío importante. Sí, sí, totalmente. Es un empujón anímico muy bueno. Aunque ya estábamos bien en el primer entrenamiento, con el segundo nos da muchas más fuerzas para encarar un día muy bueno mañana. Así que, bueno, yo creo que va a ser cuestión de aprovechar el auto que tenemos, hacer una muy buena vuelta en clasificación. Bueno, Esteban, felicitaciones por este gran arranque, este gran debut en el TC Piste y que sea con suerte el resto del fin de semana. Gracias por pasar por Mundosport. Bueno, muchas gracias. Déjame mandarle un saludo muy grande a todos y déjame agradecerle, como siempre, a nuestros sponsors que nos dan una mano muy grande para estar presentes y mucho más en una situación como está el país hoy. Así que, bueno, agradecido con todos y, bueno, un saludo muy grande para todos.